¡Suscríbete! 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 ¡Viva la taza! Bueno, con el permiso del público queremos hacer un breve inciso y pedir que suba al escenario una persona muy querida por todos los miembros de este grupo. Pepita Mendoza, por favor, suba al escenario. Bueno, qué decirte Pepita, han sido tantos los años que nos has acompañado con tu canto, tu voz y tu talento que este grupo no puede sin agradecerte todo el tesón y el esfuerzo que nos has brindado. Muchas gracias. Sabes que la rondaña te estima mucho y desde el más profundo cariño te agradezco todos estos años de amistad y confianza. Muchas gracias. Vamos a ver si va a quitarle el llanto. Vamos a ver si va a quitarle el llanto. Vamos a ver si va a quitarle el llanto. Me tallé pa' pepitar, porque ya se lo merece, el corazón me parpita. La ronda ya se ofrece, por ser mujer exquisita. Vamos a dar ahora continuación al certamen presentando a la cuadrilla del Alcorro. Echando la vista muy atrás en el tiempo, podemos saber que los orígenes de la cuadrilla del Alcorro se remontan a 1893. Dada la relación que los grupos de músicos del momento tenían con la religión, y tal como sucederían todas las cuadrillas de este tiempo, su desarrollo se va a producir al paro de la Iglesia. Es un grupo que no ha corrido nunca el riesgo de desaparecer, basado en una mayoría rotante de miembros corazones, y a fecha de hoy con un claro predominio de mujeres, algo impensable hace unas décadas. De tiempos muy antiguos, se conservan en esta perenía cartagenera cuatro toques de lisa, una parte instrumental que acompaña a la liturgia en determinados momentos del ritual, como en la entrada del sacerdote o en la consagración. Uno de sus toques, el de ritmo más vivo, lo adoptaron de la cuadrilla del Alcorro. Asimismo, es muy de destacar su adelanto, al que ciertas investigaciones lo ligan a un origen mozano. Entre las misas de Pascua destaca la misa de Galio, tras la cual salían por el corazón de ánimas y el estandarte de la Virgen María Inmaculada por los caseríos, y regresaban el segundo día de Pascua para la misa. Junto a esta destaca la de Día del Año Nuevo, la de Reyes, y la del domingo más cercano a San Antón, con su romería de almito. Por último, si bien no menos importante, cabe destacar que sus encuentros de cuadrillas empezaron hace 25 años. El repertorio que llevan esta noche es J. Bolera Villancico, J. de la Zoía Villancico, Los Campanilleros, Madre en la Puerta y un Niño, y Aguilardo de la Alcorro. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Podemos dar que la puerta que quiero crea Que la puerta que quiero crea Que la puerta que quiero crea Que la puerta que con la desconfianza ¡Gracias! 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 ¡Que la tierra de los corazones! ¡Que la tierra de los corazones! ¡Si no le va a estar al lado! ¡Que la tierra de los corazones! 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 ¡Gracias! 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 Su primera salida fuera de la Comunidad de Murcia fue a la Casa Regional de Murcia, en Barcelona, en el año 1984, bailando en actos organizados en la Plaza de Santana. Después, en Zaragoza, cantando una misa muertal en la Basílica de la Virgen del Pilar. Tienen dos actuaciones, en radio y televisión española, y han actuado en la romería del Rocío en Almonte, en Huevo. Y así, sucesivamente, recorriendo la mayoría de las comunidades autónomas y otros lugares de países extranjeros, como Francia o Italia. Este grupo está integrado en la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, Federación Murciana de Agrupaciones de Folclore, de la que es miembro fundador. También pertenece a la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, participando en varios festivales organizados por las mismas. Así, como en diversas ediciones del Festival Internacional de Mediterráneo, que se celebra en nuestra capital. Aires de Murcia organiza anualmente un festival nacional de folclore, con grupos de las mencionadas federaciones y de toda la geografía de España. El grupo está compuesto por ocho parejas mixtas de baile, coro y rondano, contando aproximadamente de unos 40 componentes. La indumentaria que muestra el grupo está enmarcada en los siglos XVIII, XIX y principios del XXI de nuestra región, y cuenta con reproducciones de piezas antiguas, así como piezas originales de la época. El repertorio que llevan esta noche son, el aguilando huertal, el aguilando del cabeza de la plata, de pal en pal, esta noche ha nacido una estrella, pañales de luna, pastores a Belén y pampanitos verdes. ¡Por favor, un fuerte aplauso para las mujeres! El tiempo pasa, vamos a la casa del niño Dios, allí encontrado le adoraremos y le daremos el corazón. Allí encontrado le adoraremos y le daremos el corazón. La noche está de vista, con la alegría, la manera y el dolor, allí con la vida, allí, 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 allí está Jesús. Ahí, ahí, allí, 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 ahí, allí,weisen. Tengo scanning Italiens hasta la entrada de mi muerte, aquí las pérdidas y no hay listas de web. Tengo scanning Italiens hasta la entrada de mi muerte, aquí las pérdidas y no hay listas de web. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!